Hola, buenas tardes, noches ya a todos. Bueno, yo venía a contaros un poco una pregunta que nos hacen mucho al blog, Security by Default, que es, ¿qué hago para iniciarme en el mundo de la seguridad? ¿Me podéis dar un poquito de volumen? Porque no me oigo ni a mí mismo. Y os agradecería un poquito de volumen más, si puedo. Bueno, ya me habían presentado, estoy en un departamento de seguridad, un banco online, banco naranja, también estoy profesor del máster de la Universidad Europea de Seguridad, el blog, he escrito un libro y bueno, poco más. Algunas de las preguntas que nos llegan a los autores que estamos en el blog, que tenemos así un poco de exposición pública, son algunos mitos, bajo mi punto de vista, en cuanto a los hackers. ¿Qué es un hacker? ¿Cómo se trabaja de hacker? ¿Qué es eso de los hackers? Bueno, pues yo voy a intentar aclarar alguno de ellos. El hacker nace o se hace. Yo que tengo 25 años, ¿me puedo dedicar o tengo que haber empezado con 12 programando y vendiendo aplicaciones móviles? Ese es uno de los grandes mitos que hay y bueno, pues vamos a tratar de responder a esa pregunta. ¿Hace falta ser súper inteligente y todos los hackers son, hay personas que comen pizza a los fines de semana y no salen de su casa porque están programando y haciendo cosas frikis y no tienen amigos? Pues ese es otro de los grandes mitos. Es necesario tener un pasado oscuro, pues como comentaba Mercé ahora, ¿no? Todo el mundo que se dedica ahora a la seguridad ha sido un hacker perseguido por la policía, detenido, que vendía fotos de perros maltratados. Pues eso es otro de los grandes mitos que están alrededor. Y bueno, horas que hay que dedicarle. Es también un poco relacionado, ¿no? ¿Tengo que pasarme mis ocho horas laborales más luego los fines de semana y cuando salgo de casa y todo eso o no es necesario? Y por último, la pasión. Realmente la gente que se dedica a la seguridad, yo creo que todo el mundo tiene pasión por la tecnología. Para mí un hacker es aquel que es capaz de dimensionar una aplicación como Twitter para que funcionen millones de usuarios y no tiene nada que ver con seguridad, simplemente es un arquitecto que es capaz, pues eso, de desarrollar su protocolo, de desarrollar nueva tecnología. Y bueno, pues ahí se ve que hay pasión en toda esta gente. Yo me voy a centrar más en la parte de seguridad, del empleo, de cómo avanzar, de la gente que está estudiando cómo continuar. La pregunta estándares, y ahora que está todo el mundo en el paro, que ha estado en el paro, que aunque parece que ya está repuntando, cuando vamos a hablar de empleo, pues sí, la respuesta es que sí, porque realmente hay muchas ofertas de empleo en seguridad. Nosotros en el banco, por ejemplo, estamos buscando gente, aquí hay empresas de seguridad buscando gente, no hay perfiles cualificados. Se está buscando un montón de personas de todos los tipos. Esta es una noticia donde habla de que ha incrementado 12 veces el número de personas que hacen falta para el sector. Bueno, ofertas de empleo. Vemos que en portales como Infojobs, por ejemplo, si buscamos por palabras clave, como pueda ser hacking, como pueda ser alguna certificación, vamos a encontrar rápidamente un montón de ofertas. Algunas para personas con experiencia, otras para personas sin experiencia. Porque todo el mundo también se siente un poco frustrado cuando sale al mercado y se da cuenta que no tiene experiencia y se la están requiriendo. Pero lo cierto es que hay ofertas para gente sin experiencia, eso sí, repercute el salario, claro, es normal. Entonces, dependiendo de la edad de la persona que está buscando ese trabajo, pues le puede costar un poco más sacrificar ese salario y puede llevarlo adelante, dedicarse a seguridad o no. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de una oferta sin experiencia. Hay tropecientas mil, estas de Price, cualquier Big Four grande de España contrata gente, va a las universidades a secuestrar gente que sepa seguridad, le hacen tres preguntas. ¿Sabes lo que es un firewall? Sí, contratado. Y luego ya le forman, ¿vale? Eso es también muy habitual. Esta es otra de las grandes preguntas. Todo el mundo o mucha gente sabe que se quiere dedicar a la seguridad, pero todavía no tiene muy claro el qué de la seguridad. La seguridad es muy amplia. Si la informática es amplia, la seguridad sigue siendo igual de amplia. Entonces, hay un montón de perfiles distintos y aquí es un buen ejemplo porque veréis que hay un montón de cosas que se debaten de distinto tipo y lo primero que tenemos que saber es hacia dónde queremos ir. A mí qué es lo que más me gusta, yo qué es lo que quiero estudiar, dónde me voy a especializar, ¿vale? Al final, de todos los perfiles posibles, pues habrá que elegir uno. No vas a ser el más listo en todo porque es demasiado grande, ¿vale? Perfiles más de operación para la gente que quiera estar más tranquila operando elementos de seguridad, cortafuegos, cosas así, IPS, gente que hace hackinético, test de intrusión, que, bueno, pues es el perfil que yo creo que más atrae a la gente y por eso de que revientan la seguridad de una compañía. Arquitectura de seguridad, que también es muy complejo y se hacen muchísimas cosas dentro de lo que es la arquitectura, desarrollo, productos, gente que está inventando nuevas ideas de seguridad. Hay también buenos ejemplos en España, pues Chema, tenemos BlueLib, tenemos un montón de compañías que hacen producto propio de seguridad aquí en España. Implantar o integrar herramientas de terceros. Hay tropecientas compañías de seguridad que requieren especialistas para implementar esas herramientas y un nivel de conocimiento muy amplio para saberse absolutamente todos los detalles de cada una de esas herramientas. Temas de regulación, LOPD, SSI, cualquier cosa más normativa, pues igual, hay gente menos técnica que no le gusta tanto la parte técnica y le gusta más la parte más legal de todo el mundo de la seguridad. Continuidad de negocio, que hay veces que la llamamos seguridad y hay veces que no. Para mí sí que lo es porque es la disponibilidad, pues uno de los picos importantes dentro de la seguridad. Pues igual, un plan de continuidad de negocio, un test de qué pasa si se cae mi edificio, sale ardiendo como tengo yo el CPD de contingencia, etc. Auditores de ISO, normativas, análisis de riesgos, planes de director, igual. Proyectos y perfiles no tan técnicos, pero que también requieren un conocimiento muy amplio de todo lo que es la seguridad para saber definir un plan estratégico de seguridad para una compañía, que suena así muy sencillo, pero cuando te pones es muy complicado y hace falta mucho conocimiento también. Gente que se dedica a análisis forense o gestión de incidentes, muchas veces también la gente mezcla un poco. Yo quiero hacer hack inético y forense, por ejemplo, es muy habitual, mucha gente lo hace, las dos cosas, pero lo bueno o lo correcto es especializarse en alguna de ellas. Y más de, bueno, poníamos antes el ejemplo de productos y demás, gente que hace reversing, sobre todo compañías de antivirus, como la persona que estaba aquí antes hablando sobre los ransomware, tratando de añadir firmas a sus productos antivirus, investigando nuevos malware, bueno, todo este tipo de cosas. También podríamos añadir una parte ahí de la gente que hace explotación de vulnerabilidades, pero que incluso sería otra categoría distinta sobre la que luego hablaremos. Formación, bueno, pues nada, en la universidad, donde sea, o gente ya con más puro perfil pre-venta comercial, que pueden saber de seguridad, pero que aunque sepan cómo vender un coche más o menos, luego lo extrapolan. Espero que no haya ningún comercial por aquí. Para saber que quieres ser uno de mayor, por decirlo de alguna manera, aunque ya somos todos adultos, pues generalmente saber cuánto se cobra suele venir bien. Entonces, ¿a qué aspiro yo? Bueno, la realidad es que en España los salarios técnicos tienen bastante límite. Aunque seas el mejor de España en algo, pues vas a tener un techo, salvo estés teletrabajando para una compañía de fuera o hayas encontrado una bomba o tengas tu propia empresa, algo por el estilo. Pero si trabajas para un tercero, el techo técnico, pues mucha gente acaba llegando a él. Y en ese momento se encuentra un poco frustrado y tiene que buscar alguna salida, o pasarse a más gestión de proyectos, a comercial, bueno, cambiar un poco. Aquí tenéis una estimación más o menos de lo que puede consultar, perdón, cobrar un consultor, un auditor junior, que empiezan a cobrar unos 18.000, 19.000, pueden llegar hasta 30.000, si tiene suerte o le engañan, no lo sé. Y luego, ¿cuánto empieza a cobrar un senior? Igual. Pues depende un poco de lo que haya negociado, cuánto de senior es, si es senior solo de verdad o de mentira. Y podríamos llegar a los 45. Bueno, son números así, que me he chupado yo el dedo y le he sacado al viento. Están un poco contrastados porque en el último artículo de... Perdón, en el último número de la SIC sí que aparece un artículo con cifras. Pero bueno, lo he tuneado un poco yo como veo yo el mercado, ¿vale? Y las ofertas que hay en Infojobs y demás. Proyectos más de jefatura de proyectos ya son más caros, pero bueno, esto va a ser PowerPoint, Excel, cosas de esas de jefismo, que realmente a los que venimos a este tipo de eventos no nos suelen gustar tanto. Pero bueno, también aporta el rollo jefismo. CISO a nivel, pues una empresa grande, pero no extremadamente grande, como podría ser la posición internacional, pues ya cobran una pasta. A esto es a lo que aspiraremos todos, imagino, a cobrar mucho dinero y trabajar poco y hacer jefismo. Y luego el último, la posición internacional, donde es un perfil, pues en una multinacional, que tratas con otros países, etc. Hay otra opción que también mucha gente se plantea y es, pues con esos salarios, yo quiero ser un buen técnico, me piro. Y aquí vamos a ver también estos días a gente que lo ha hecho. Gente que viene, españoles que vienen de Facebook, españoles que vienen de Google, españoles que vienen de Simantec, de Ebay, hay españoles por todo el mundo. Podrían hacer un programa de españoles hackers por el mundo y tendrían para tres o cuatro temporadas. Hay mucha gente. Aquí en España hay mucho tope con el tema económico. Entonces la gente que tiene mucho nivel técnico, tiene la opción de marcharse por su situación personal o por lo que quiera, pues se marcha. También son unos números aproximados. Y bueno, pues vemos que un junior ya cobra casi como un jefe de proyecto aquí, ¿vale? Allí, ¿sabe lo que es un firewall? Sí, pues cobra lo que es un jefe de proyecto en España. Así está el mercado. ¿En cuanto a trabajar por cuenta propia? Bueno, no es fácil porque el mercado hay mucha posición, pero hay muchas grandes empresas con mucha posición predominante, sobre todo comercialmente hablando. Es decir, los proyectos de seguridad se las reparten entre 10, 15 empresas de seguridad potentes. Hay que tener mucho background y tienes que tener mucha visibilidad para que te llamen a ti. ¿Cuál es mi experiencia ahora que trabajo en el banco? Pues nosotros, por ejemplo, ya no contratamos empresas, contratamos gente de la empresa. Yo no estoy buscando una marca comercial concreta de una compañía porque sé que trabaja muy bien. Yo sé que esa empresa tiene a Pepito Pérez, que es una máquina, y llamo a esa empresa y le digo, quiero hacer este proyecto y quiero que me lo haga Pepito Pérez. Y se me dice, no, porque está haciendo otro proyecto. Le digo, gracias, hasta luego. Y me llamo a otra y le pregunto por Francisco de lo que sea. Y si está libre, me lo hará, pero me lo hará de la persona que yo quiero porque sé que trabaja bien. En el mundo de la seguridad es muy importante porque, aunque aquí esto está lleno de gente, todos nos conocemos. Al final, antes o después, vamos a coincidir en este sarao o en otros. Entonces, sobre todo en determinados proyectos técnicos, donde se requiere un mucho nivel de expertise, es muy importante la persona que lo hace y cómo lo hace. Luego puede venir alguien a vendernos la moto y a decirnos que nos lo deja a la mitad de barato, que tiene una metodología de la leche, que ha desarrollado unas herramientas del copón, y nos pueden contar cualquier milonga, pero al final lo que importa es que el tío sea bueno. Si el tío que es bueno y tiene una metodología y unas herramientas, entonces sí. Pero si tienen ahí un paquete que no sabe hacer un lado con un canuto, el proyecto no va a salir bien. Entonces yo creo que no solo me pasa a mí, sino que le pasa a cualquier gran empresa, ya se busca el perfil concreto. Genéricamente se pide una oferta, cuando se hace una RFP para un proyecto de seguridad, y dices, mándame los currículos. Y te mandan los currículos y ves lo que es. Pero también está la posibilidad de, no, es que quiero a este tipo. Eso se hace. Bueno, entonces, freelance, sí, con cuidado, si somos buenos. Bueno, que no somos buenos, os vais a dar cuenta porque no vais a llevaros un proyecto. Hay muchos portales también que hacen proyectos exclusivos de este tipo de trabajos, como pueden ser InfoLancer, GetupFreelancer.com. Eso es un poco una merienda de ofertas y demandas. Funciona mucho también cómo te van votando el resto de clientes que has tenido. Es complejo moverse en esos portales porque hay también mucha competencia de otros países con unos salarios más bajos, con gente además muy buena. Entonces, bueno, es complejo conseguir trabajo a través de portales, pero la opción está ahí. Y por último tenemos el mercado negro, que es hacer cosas, exploits, malware y demás, vendérselo a los rusos, a los chinos y acabar en la cárcel, que bueno, es otra opción. La opción mercado negro más legal es la venta de exploits que se puedan hacer aquí en España. Imaginaros que yo me dedico a la investigación y encuentro una vulnerabilidad en Internet Explorer. Pues la decido vender a ZDI, que es una empresa de HP, de las impresoras, pues tiene una empresa que compra vulnerabilidades. Se la vendo y se la voy a vender por, pues no sé, Internet Explorer 100.000 dólares, que es lo que me van a pagar por ella. Yo le voy a pagar esos preciosos, le voy a dar mi exploit, mi fallo, mi código a ZDI. Y ZDI me va a decir, vale, te voy a pagar 100.000 dólares. ¿Cómo te pago esos 100.000 dólares? ¿Cómo voy a recibir yo ese dinero? ¿Voy a pagarle a Hacienda la parte proporcional de ese dinero? Pues la respuesta generalmente suele ser no. Te lo voy a pagar en bitcoins, te lo voy a pagar con una visa, con el dinero, para que vayas a un cajero y lo vayas sacando. Te voy a pagar de distintas maneras. Hay otro mecanismo para así que hacerlo legalmente. Y bueno, si se venden muchos exploits es lo normal. La realidad es que muchos investigadores tienen el problema de que no son capaces de cobrar del extranjero la venta de vulnerabilidades legal. En cuanto a encontrar empleo. Bueno, ahora los que estén buscándolo lo tienen muy fácil porque hay mucha demanda. Ya os decía, ¿sabes lo que es un firewall? Contratado. No, pero lo puedo mirar en Google. Contratado también. Eso es una ventaja competitiva, entre comillas. ¿Qué pasa? Que nos vamos a colocar en la tabla que había puesto de la pasta arriba del todo, de los que no están cobrando nada. La única manera de competir es darse a conocer, darse a ver, investigar o por lo menos intentarlo. No es obligatorio. Desde luego que podemos ser unas auténticas máquinas y demostrarlo en una entrevista. Pero es más complejo. Aunque solo hayamos publicado un PDF con una investigación buena y podamos llevarlo como carta de presentación, eso va a incrementar nuestros números de una manera increíble. Yo siempre voy a decir que somos un producto y tenemos que salir a vendernos. Además, la comunidad de seguridad es muy endogámica y nos tenemos que dar a conocer. ¿Vale? Entonces, que tenemos un proyecto que hemos hecho en tiempo libre, públicalo. Si a lo mejor hasta tiene éxito y lo empieza a utilizar gente y eso te da mucho nombre y eso al final te acaba lanzando al mercado en una posición muy buena. ¿Que te apetece escribir de vez en cuando en un blog una vez cada seis meses? Pues hazlo también. Seguro que al final alguien lo lee y a alguien le interesa y cuando busquen en Google tu nombre, que aparezca documentación técnica, algo que digan, joder, este tío parece que sabe lo que habla. Porque una entrevista puede o no dar tiempo. ¿Vale? ¿Listas de correo? Pues más de lo mismo. Al final es otra forma de darse a conocer. Además, en las listas de correo generalmente fluyen muchas ofertas de empleo de todos los tipos. En cualquier momento, pues es un camino para remitir currículums. ¿Y charlas? Pues también. En cuanto hayamos investigado algo, hayamos tenido algo con suficientemente enganche, pues lo podemos contar. La situación ya la he dejado clara. En el boom había un montón de falta de personas tituladas, se contrataban a cualquiera. Por ejemplo, a mí. Yo vengo de esa época, que era una persona sin estudios, que no sabía escribir. Sigo sin saber, pero he escrito un libro. Y contrataban a cualquiera. ¿Tú sabes lo que es Internet? Sí, contratado. Ponte a administrar un portal con cuatro millones de visitas. Todo el mundo llorando. Pero se contrataba porque no había nadie en esa época. De repente, en el 2008, se va todo al guano y empieza a sobrar gente. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Bueno, al final, nuestro sector es de los que menos se ha repercutido. La gente del mundo de tecnología más o menos se ha mantenido. Y bueno, especialmente gente que tiene perfiles más bajos, gente que se ha de universidad. Las compañías, si tienen que deshacerse de alguien, se van a deshacer de perfiles caros y van a ir a perfiles más baratos, gente recién titulada y demás. Ahora mismo volvemos a estar en los 2000. Ya da igual todo. Hay que contratar, hay que meter gente porque hay que vender proyectos y no hay gente. En cuanto a la formación. Bueno, la gente que estéis estudiando, que vayáis a hacer una carrera, pues mirar si hay optativas de seguridad, porque por desgracia, dependiendo de la universidad, la asignatura de seguridad puede ser o no estar incluida en el plan, puede ser una optativa. Bueno, ahí hay 300.000 vertientes distintas. Afortunadamente, también ahora hay 500.000 posgrados de seguridad. Los hay oficiales, no oficiales, mejores, peores, pero en todo se va a aprender y al final va a depender del alumno lo que quiera aprender. Entonces, ¿qué mejor sitio? Sobre todo, para mí es una recomendación para los que no saben a qué dedicarse dentro de la seguridad, que hay mucha gente que dice, yo es que no, a mí me gusta hacer cosas de LOPD, pero también me gustaría hacer un exploit. Y dices, tu madre mía, pues si no tiene nada que ver, es como jugar al fútbol y no sé, y al ajedrez, no tiene nada que ver. Pero no lo tienen claro. Entonces necesitan un poco introducirse en ambos mundos para decidirse a cuál se quieren dedicar. Y además, pues es una forma de ver el conjunto de la seguridad y cada una de las cosas de una manera rápida. Claro, no solo de formación universitaria vive el hombre, que me lo digan a mí, que lo tengo pendiente. Hay cursos intensivos como los que se hacen aquí, como los que se hacen en casi todas las conferencias, donde intentan darte píldoras de conocimiento para que tú, por lo menos, sepas y te ahorres cuatro o cinco días de investigación por tu cuenta y tengas un pie en el que avanzar. Desde luego no te van a enseñar a hacer todo, porque es imposible que en ocho horas aprendan lo que lleva aprendido un tío en diez años que se lleva dedicando al sector. Pero sí que te puede dar determinado punto para que tú hagas la línea posteriormente y digas, anda, es un patito, qué bien, pues ya lo tengo hecho. Entonces yo creo que también este tipo de eventos o otras conferencias, que hay muchas de seguridad, pues animan mucho y ayudan mucho a la gente a continuar con su formación. Bueno, leer blogs, por supuesto el nuestro, otros, aunque no sean tan buenos, revistas, lo que sea. Ahí tenéis una lista de eventos nacionales como este mismo. Bueno, son un poco los más underground, porque yo me decanto por el mundo friki, lo siento. Pero son eventos muy técnicos, donde se ven más técnicas de hacking, de test de intrusión, como puede ser la Rute, Navajas Negras, Nalbacete, Gesique en Coruña, las hay por toda España. Y bueno, pues al final también este tipo de eventos tiene un componente de formación importante, pero también tiene un componente de networking entre la gente todavía más importante. Al final vas allí entre los pasillos, empiezas a conocer gente, hablas, les preguntas cómo hacen ellos determinado tipo de cosas en su empresa, te pueden decir que están buscando empleo, bueno, es muy útil acudir a los eventos y hacer networking con la gente. Yo creo que eso es lo más enriquecedor. Hola. No soy yo, ¿eh? Hola. No son las alubias, ahora. Bien. Internacionales, si tenéis suerte y alguna compañía os las pueden subvencionar, pues hay grandes eventos. ¿Ey? Hola. ¿No? A ver. ¿Soy yo que piso aquí? No. Bueno, bien. Eventos internacionales, os decía, si tenéis suerte y os pagan un viaje a Las Vegas y encima decís que vais a la Blajad, pues mira que suerte. No es lo común, pero bueno, en determinados puestos sí es cierto que se manda la gente a las conferencias internacionales fuera de España. Bueno, Blajad tiene también su conferencia en Ámsterdam, pero hay muchas conferencias alrededor del mundo que también para exponer cosas, cuando una investigación se ha llevado a cabo, pues son un escaparate perfecto. De hecho, casi todos los investigadores de seguridad españoles exponen en alguna de las grandes conferencias y luego se hacen un circuito alrededor del mundo durante un año visitando todas, ¿vale? En cuanto pones un poco la bandera en alguna de los Everest de las conferencias, el resto ya te van a querer llamar. Las pequeñas conferencias que haya por ahí más locales van a querer que des esa misma charla que has dado en algún otro país. Tenéis ahí un par de enlaces con calendario, porque hay un montón de conferencias, las hay que se transmiten también por streaming, que también a nivel formativo son muy prácticas o que incluso se guardan en YouTube, si solo queréis aprender. Pues en YouTube ya, madre mía, ojalá tuviera yo eso con 16 años. Hubiera visto mucha más documentación sin tener que hacer N-Maps a internet. Bueno, en cuanto a certificaciones, formaciones oficiales, pero de proveedores específicamente o de organismos, instituciones, fabricantes, hay de todos los tipos. Esta es otra de las grandes preguntas que me hace todo el mundo siempre, en todos los máster, cada vez que hablo de hacking, todo el mundo quiere saber cómo estudiar, si hacerse una formación o qué formación hacerse. Bueno, también hay 500.000 cursos y certificaciones distintas. A la hora de buscar empleo, ¿qué es lo importante? Que generalmente una gran compañía que va a lanzar un proyecto, que quiere hacer un proyecto, va a poner en su pliego de requisitos que necesita gente certificada, porque se quiere asegurar que la empresa que lo hace tiene gente cualificada. Imaginaros yo en el banco, digo, quiero hacer un proyecto, me voy a gastar 300.000 euros en cambiar todos los IPS, por ejemplo. Entonces, yo en mi RFP voy a solicitar que lo haga gente con determinada certificación. ¿Eso qué va a significar? Que las compañías que quieran intentar hacer ese proyecto van a buscar gente en el mercado con esas certificaciones. Por lo tanto, van a tener más posibilidades siempre la gente certificada que la que no. Igual pasa con la administración pública. Si sacan un concurso, van a pedir gente titulada, gente con certificaciones, etcétera. Las compañías van a ir a buscar lo que le está pidiendo al que se lo van a vender. Simplemente van a ir al mercado, cogen a una persona y lo venden. Así de sencillo. Las hay de tropecientos tipos distintos. Algunos fabricantes con mucha fuerza, como puede ser Cisco, Checkpoint, Juniper, los exigen para trabajar con su equipamiento. Por lo tanto, también son bastante importantes. Hay un caso curioso. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa exigió en determinado momento que todo su personal estuviera certificado. Además, en una certificación que era privada. Cosas que solo pasan en Estados Unidos y en algún otro país igual de capitalista. Entonces, hubo un concurso para ver quién ganaba esa certificación. Era el CHFI, el CH, la gente de ese consil. Y le obligó a todos sus empleados, que era gente de administración pública, a certificarse. Bueno, ahí tenéis un poco las certificaciones que pedían. Las que estaban pidiendo y las que pidieron. Les dieron a todos los empleados dos años para certificarse. Como veían que esto era importante tener gente formada, dijeron, pues ahora os certificáis en dos años o zapatillas y os vais a hacer otra cosa. ¿Qué dice el sector? Bueno, esto es un estudio que hay por ahí, simplemente, en el que habla qué certificaciones son las que desean las compañías más, simplemente para que tengáis una orientación. También depende mucho cuando hablamos de certificaciones si lo que queremos es aprender o lo que queremos es encontrar trabajo. No es lo mismo. Igual que no es el mismo esfuerzo que se dedica cuando quiero aprobar que cuando quiero aprender. Así, a más alto nivel, los más importantes suelen ser CISA, CISP y CISM. Son certificaciones que no son técnicas, son más genéricas, hablan de gobierno, hablan de gobierno de seguridad, quiero decir. Hablan de lo que es la continuidad de negocio, la vida del software de desarrollo, hablan de cosas a muy alto nivel. Aquí tenéis más ejemplos. Las partes que son menos solicitadas son las certificaciones de fabricante, pues el MCSE, el CCSP de Cisco, el EPI de Linux, etc. Y luego tenemos las específicas de hacking, como puedan ser el CH y el CHFI, CHFI es más de forense, perdón, y las certificaciones del SANS de GUIAC. Luego voy a hablar cinco minutos más en el taller de las certificaciones de seguridad, cómo andan de pasta y demás, y bueno, qué enseñan y os cuento un poco sobre esas certificaciones. Otro dato importante en el mundo de la seguridad, especialmente en el que rodea al hacking ético, es que la gente sale de la universidad y quiere hacer tareas de hacking. Eso hoy en día es más posible, porque hay mucha información y es posible alimentarse con, pues eso, blogs, formaciones, etc. Pero es más sencillo ser primero el mejor en algo, administrando sistemas, desarrollando, haciendo tecnología de redes, conocer algo antes del mundo de la tecnología que dedicase directamente a la seguridad, porque no vas a entender los problemas que tiene la gente que se dedica a tecnología. Se nota mucho, yo que llevo ya muchos años, soy muy viejo, se nota mucho la gente que viene directamente a seguridad y no ha hecho otras tareas, que la gente que ha desarrollado aplicaciones web, por ejemplo, o la gente que ha estado haciendo arquitectura perimetral de seguridad, se denotan un montón los perfiles, cómo piensan, cómo se plantean las cosas de distinta manera, etc. Entonces, pues es importante, por lo menos, que intentemos algún área de conocimiento. Para ir terminando, hablar de las redes sociales y los currículum, porque también esto nos lo encontramos. Esta noticia es un poquito vieja, era cuando empezaba esto de más de las redes sociales y cómo las compañías están buscando continuamente el candidato en Internet. ¿Vale? Pues qué tipo de fotos tiene publicadas, si tiene un blog o no, cuál es su actividad en LinkedIn, en Twitter... Y tratan de ver así un poco sacar un perfil de la persona para saber si les interesa o no contratarlo. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que en Internet se escribe con tinta. Cualquier cosa que publiquéis no se va a borrar jamás. Entonces, publicar cosas que cuando vayáis a una entrevista y os pregunte una persona de 60 años que no está en la onda y no es un enrollado como nosotros, pues que no le tenga que hacer la misma gracia que nos hizo a nosotros cuando nos pusimos ahí borrachos en una fiesta de Navidad de no sé qué. Bueno, esta noticia hace un poco referencia a lo mismo. Y esto, pues justamente, es el ejemplo, un buen ejemplo de lo que no contrataría un departamento de recursos humanos y yo sí, pero yo no soy el que contrata, desgraciadamente. Entonces, en cuanto a redes sociales, LinkedIn especialmente, la más importante, tener mucho cuidado, los perfiles hay que hacerlos con mucho mimo, no en mi caso concreto porque yo como que ya no estoy buscando trabajo, pero lo que se ponga tiene que ser verdad, las fotos que tengamos también tiene que tener algo de sentido, no podemos poner ninguna tontería, no poner mentiras que nos van a pillar, sobre todo si vamos a dar con alguien técnico que empiece a rascarnos en determinadas áreas de conocimiento se va a dar cuenta que es mentira. Y bueno, pues también cuidado con lo que se enlaza ahí porque se pueden poner noticias, etc. Creo que esta es la última hoja que habla del currículo. Al final es, bueno, sentido común que parece sencillo pero no es tanto. Datos de contacto. A mí me ha llegado un perfil de alguien al que quería llamar y no tenía ni el correo ni el móvil, no sabía qué hacer con el currículum. Me cago en la ley, ¿cómo contactamos con esta persona? ¿Tengo que poner ahí un mensaje en Twitter y que lo lea o qué? Formación, idiomas, ordenado cronológicamente, conocimientos, bueno, todo lo que viene siendo un currículum. Me paro más en las precauciones. La cronología. Eso de que trabajas de enero a julio y luego empiezas a trabajar en diciembre suena raro. ¿Qué pasó de julio a diciembre? ¿Que estuviste haciendo un proyecto? Pues ponlo. Hay que tener cuidado con las zonas grises o cómo se plantean las zonas grises. También hay muchos currículums con muchas siglas que cuando le llegan a los departamentos de recursos humanos no saben qué son. Y aunque tengan a alguien técnico no están preguntando continuamente. Tienen otras cosas que hacer. Entonces es conveniente que las siglas se especifique qué es cada una de ellas. También he visto currículum de ocho páginas con todos los protocolos que sabe un tío. Pues ya me imagino, joder, que te sabe. O sea, puedes subir un poco el nivel, por favor, que no me hace falta leerme ocho páginas para saber todos los conocimientos que tienes. Adaptado al puesto que se aplica. Pues eso, que cuando eres repartidor de telepizza y estás intentando meterte en un proyecto de hacking, no nos interesa. Foto, pues si la hay, que sea respetable por lo menos, ¿vale? Que no sea algo, bueno, que nos dé vergüenza ajena cuando las veamos. Hobbies, pues casi mejor no. A mí no me hacen falta. Si los queréis poner, vosotros mismos. Lo mismo que en LinkedIn, sin mentiras. Y bueno, por supuesto, sin faltas ortográficas que también se dan muchos casos. La entrevista, cuando se va a buscar empleo, bueno, primero hay que intentar entender cómo va el proceso. Si nos van a hacer una prueba técnica o no, qué tipo de pruebas, si me van a hacer una prueba de inglés o no, para ir preparado, para que no vayamos allí. Hola, ¿y a vosotros a qué os dedicáis? ¿Vendéis bollos? No, somos un banco. Ya vienes aquí, tienes que saber a qué nos dedicamos, qué tipo de cliente tenemos, cuál es nuestro negocio, dónde tenemos presencia, cuál es nuestro origen. Pues un poco de investigación, que se nos vea interesado por el puesto. Luego también, otro problema con la gente que ha estudiado carreras superiores. Y ahora, como yo he dicho que no he estudiado, pues zasca, zasca. Salgo de la carrera y quiero cobrar 60.000 euros. Va a ser que no, aunque hayas estudiado la superior y te hayas hecho un máster y te hayas hecho lo que quieras. Si no tienes experiencia, te va a tocar trepar como trepa mucha otra gente. A lo mejor no tanto, pero no vas a cobrar 60.000 euros porque hayas estudiado mucho. Salvo demuestres que eres muy bueno, claro. Bueno, ganas e ilusión, por supuesto. Pequeños proyectos importan. Vuelvo a, hay que venderse. Cualquier cosa que hayamos hecho publicado hay que contarla. Y bueno, pues siempre que empezamos y da un poco de miedo la seguridad, pues hay que aprovechar esos años para formarse lo que podamos más. Sobre todo cuando somos jóvenes, no tenemos hijos, nuestra novia, pues quedamos con ella de vez en cuando. Y bueno, pues es más sencillo. Y por último, las camisetas con corbatas, que también he visto a alguien que me ha venido con una camiseta en corbata, casi ni le recibo. Pues hombre, pues a lo mejor pasar un fin de semana alguien te ríe la coña, pero para ir a una entrevista la empresa tiene que ser muy rollo Google o por lo menos decir que van de Google para que te dejen pasar. La realidad es que alguien de recursos humanos serio te va a decir que eres muy simpático. Me he pasado, pero bueno, dos minutos. La prueba técnica. Hay muchas empresas, sobre todo especializadas en hacking, que hacen una prueba técnica para ver realmente si lo que pones en el currículum es verdad o no. O por lo menos te hacen una entrevista. Pues bueno, se puede practicar. Es mejor no mentir otra vez. También hay veces que le preguntas a alguien, ¿sabes lo que es un ataque pass de hash, por ejemplo? Y dicen, sí, eso es cuando craqueas una contraseña de Unix y te he pillado. ¿Por qué me estás contando? Dí que no lo sabes. ¿Por qué me...? Es que yo sí lo sé. No me lo expliques. Entonces, mejor no mentir. También hay muchas compañías, sobre todo grandes, que hacen test psicotécnicos. Parece mentira, pero los test psicotécnicos son como el sudoku. Una vez haces 10, el resto te salen a pincho y parecen mucho más inteligentes. Entonces, aunque sea mentira que somos súper inteligentes, practicar test psicotécnicos da resultados. Entonces, si estamos buscando empleo y vemos que tenemos aquí un problema, simplemente es práctica. Es como un crucigrama. O sea, cuanto más se hacen, más rápido salen. Para mí realmente, bueno, está pasando un corte. Puede significar para Recursos Humanos lo que quiera. Pero lo que necesitamos es pasar ese corte, pues simplemente hay que practicarlo. Y fin, ya he encontrado trabajo, por fin. ¿Qué tendré que hacer luego? ¿Seguir formándome? Generalmente sí. Especialmente porque hay algunas certificaciones que lo exigen. Formación continua. ¿Seguir participando en la comunidad? Pues tú verás. Hay por ahí mucha gente que se dedica a la seguridad, que son auténticas setas. Que tienes que ir a buscarlos ahí debajo de las hojas. Y dices, joder, aquí hay un boletus. ¿Qué tío más bueno y no se ha dado a conocer nunca? Eso también pasa. ¿Accederé a información privilegiada? Va a depender del puesto. Hay veces que sí, hay veces que no. En una compañía normal de seguridad, no. Lo siento, eso del CSI, herramientas de Zoom mágicas y tal, no existe. Herramientas de botón gordo que quieran hacer todo por ti, tampoco existen. Al final hay que trabajar y ya está. Y bueno, la pregunta más graciosa, la de las compañías de antivirus. ¿Y estos son los que hacen los virus para luego vender antivirus? Pues tampoco, eso es un mito y no es así. Bastante trabajo tenemos ya con los malos como para encima tener que hacerlo nosotros. Y poco más, no sé si tenéis alguna pregunta, ha sido muy express con esto de las prisas y el retraso, pero aquí estoy para las dudas que tengáis. Retos, tienes tropecientos mil wargames que yo creo que se publican mucho. Hay máquinas virtuales también por ahí que te puedes descargar. Yo creo que es lo mejor porque además suelen estar documentadas. Y te dicen, mira, este es el nivel uno. Y tú te pegas ahí a intentar pasarlo. Lo que no lo pasas, mira la ayuda, te copias de la ayuda y dices, ah, qué tonto, no lo he hecho por esto. Eso le pasa a todo el mundo. En cuanto a proyectos, lo mejor es que como vas a tener que trabajar en él, más vale que te guste. Entonces, búscate, todos están abiertos. Todos los proyectos open source están abiertos a colaboración. Entonces, el que más te guste y más creas que puedes aportar, aporese. Porque como te va a tocar trabajar, la primera semana te va a hacer gracia, la segunda ya no tanto y a la cuarta estás hasta los mismísimos. Entonces, búscate algo en el que creas que vas a tener más persistencia porque lo vas a hacer gratis. Entonces, algo que te guste mucho de toda la lista de proyectos que pueda haber, el que más te guste. Simplemente para no desfondarte. Pues, proyectos. Yo me iría a GitHub, por ejemplo, que yo digo que es el Facebook de los hackers. GitHub, ¿vale? GitHub es un portal donde se sube código y ahí están casi todas las herramientas de seguridad ya se suben a GitHub. Hay alguna que todavía está en Salesforce, en Google Code, pero generalmente en GitHub está todo el código hackeriano, todo código de seguridad. Entonces, pues te haces una cuenta y empiezas a hacer parches a cosas y cosas así. Yo he hecho algún parche para Hydra, por ejemplo. También porque te va haciendo falta en el día a día, haces parches y ya los mandas, ya que lo tienes, pues que lo use alguien más. No específicamente. No, es desarrollar. Sí. Exacto. Al final lo que se pretende es que mejores una herramienta, que encuentres un gap de que le falta algo, pues una herramienta que no hace una funcionalidad que a ti te gustaría que hiciera. Pues desarrollar esa funcionalidad. Por supuesto tiene que haber una parte de desarrollo seguro, pero bueno, se sobreentiende. Igual que una casa tiene que sostenerse sobre pilares. Si no te interesa el desarrollo, no es buena idea colaborar en un proyecto, pero vas a tener un poco de problema. O sea, para querer colaborar en un desarrollo, aún así hay otras cosas. Puedes desarrollar a lo mejor como community manager, como diseñador, como cosas, otras cosas que puedan estar relacionadas. En el 80% de los casos, sí. En el 20% no. A lo mejor 90. Sí, a ver, el caso del exploiting, ingeniería inversa, suele ser lo más complejo. Es un poco la parte más complicada. También hay gente que se especializa mucho en eso y deja otros campos del todo porque no dan. Consejo, pues vas a tener que dedicarte mucho a desarrollo, a desarrollar mucho. Tienes que saber muchos lenguajes de programación. Realmente, si sabes uno, no sé si es el caso, muy bien. El resto vienen dados. Y luego empezar poquito a poco a hacer cosas en ensamblador, hacer cosas que puedas ver tú, exploits sencillos. Cada vez hay más wargames también con cosas de exploiting. Google, por ejemplo, con la iniciativa de Zero Touch, esta que está sacando fallos, están haciendo un blog con un montón, con el paso por paso de cómo se hace un exploit. Al final es dedicarle mucho tiempo. El problema que te vas a encontrar es que no hay tanta formación. Los cursos que hay son con un nivel ya determinado. Yo siempre digo, y lo sé porque me dedico a formación, que hay un momento en el que estamos hablando de lo que es un registro EAX en un procesador y lo siguiente es cómo nos saltamos a SLR. Y dices, joder, de este punto del curso a este punto me faltan dos años. No sé cómo ha llegado de aquí a aquí. Y ni el formador se da cuenta porque para él es obvio, ni tú eres capaz, o sea, es muy complejo que te pinten toda la línea en un ejercicio de explotación o de reversing porque hace falta muchos conocimientos. Sí. A ver, es que está muy relacionado, por eso los mezclo a veces. Con reversing lo que te vas a encontrar generalmente son shocks que hacen cosas de cibercrimen, reversing de malware especialmente, y gente que hace protecciones para que no les hagan cracks. Son un poco las dos cosas más que puedas saber. Aquí en España, por ejemplo, tenemos todas las compañías antivirus nacionales, que es Panda y demás. Y luego, si estás en algún fabricante y tienes la suerte de mejorar mucho tu situación, puedes desarrollar también cosas. No sé, imagínate, un shortfire que tiene un producto o cualquier fabricante que haga algo de malware. Si tú aquí demuestras capacidades, seguro que te van a querer aprovechar. Desde aquí vas a poder hacer cosas, aunque aquí tengan mera oficina de 20 personas, de 15 personas. Vale, entonces al final hay perfiles por ahí, lo que pasa es que hay pocos perfiles. Donde más hay gente revisando malware, sacando firmas, viendo qué hacen, cosas así. Hay poco. Yo creo que hay mucho, hay mucho y no se encuentran. Por ejemplo, aquí ese 21 me consta que ha venido específicamente a llevarse gente de reversing. Así que si estás interesado, andan por ahí, seguro que por aquí a lo mejor hay alguno. Hay trabajo. Luego te tiene que gustar, porque por ejemplo el reversing es divertido, después de que te has analizado cinco bichos, dices, joder, si es que son de estas cinco familias son todos iguales. Esto está en las narices, siempre veo lo mismo. Pero bueno, te tiene que gustar. No sé. Si no, te puedes ir fuera a Foxit, empresas de fuera. En Foxit, Holanda, por ejemplo, hay como ocho españoles que se han ido de aquí. Hay varias empresas por ahí que se van llevando gente de España. Teletrabajo. Teletrabajo también es una opción. La gente de Ida, los que desarrollan Ida, X-Rise, por ejemplo, han contratado aquí gente que les hacía plugins, que les hacía cosas. El tío trabajando en pijama en su casa. Pero claro, tienes que demostrar que vales para eso. Es un poco complejo. ¿Alguna otra cosa? ¿Una y nos vamos? Ninguna. Nos vamos ahora a hablar de hacking introductorio, para que veamos un poco de qué va, qué es eso de los hackers, cómo se hace un hacking ético. Hola, Alejandro. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que se puede trabajar en seguridad sin ser universitario? Sí, sí, sí. Yo vengo del mundo no universitario. Luego he estudiado, porque yo lo tenía ahí como cosa mía, pero al final, si eres bueno, claro, como cualquier otra cosa. Ahora mismo no hay ningún colegio, no hay nada que te obligue. Incluso puedes ser perito, sin estar titulado. Entonces, mientras seas bueno y seas capaz de demostrar a una empresa que eres bueno, te van a contratar. Conozco ejemplos de gente brillante en España que no ha estudiado la carrera, que la ha abandonado en el primer año. Hay tropecientos casos y se puede encontrar empleo. Sí, sí, sin problemas. Bueno, os he fichado a todos. Al que no le vea allí, le pongo un negativo. Ah, no, que no estoy en clase. Bueno, a vosotras sí. Gracias.